¡Toma! ¡Champán! Señores, el cabecilla Elpidio Valdés puede darse por liquidado. Esta vez lo tenemos recontraatrapado en sólo diez leguas cuadradas. Contra la trocha, el río y nuestras fuerzas férreas. ¡No podrá escapar! Nos tienen bien arrinconados. Caballero, vamos a tener que hacer como nos ha enseñado el mayor general Máximo Gómez. ¡Ya, ya, ya, machetazo! Calma, Pepe. La cosa es vencerlos sin fajarnos con ellos. ¡Máximo, machetazo! Usando el coco, compay. Permiso, coronel. Los españoles. ¡Señores, a la carga! A paso redoblado, Máximo Gómez. ¡Hala! ¡Adelante, mis leones hispanos! ¡Acara! ¿Vienen a to meter? ¡Les tiramos, coronel! No, déjenlo que se peguen más. ¡Allí son nuestros! ¡Adelante, mis leones ibéricos! ¡A la bestia inmunda! ¡Les tiramos un tirito nada más, ¿no? Calma, Pepe. ¡Se nos van! ¡Más rápido, animales! Bueno, al galope, caballeros. ¡Otra vez nos habéis perdido! ¡Aguanten, pa' que se acerquen otra vez! ¡Cargamos, coronel! Todavía no, Pepe. ¡Vámonos! ¡No se tengáis! ¡Cobardes! ¡Me víamos en las manos! Creo que deberíamos comer. Luego, ¿no quiere que a uno le caiga mal la comida? ¡Señor! Las bajas son... ¡Dos heridos de bala! ¡Cuatro con tuso! ¡Y seis con diarrea! ¡Estamos comiendo! ¡Me llamáis cuando escampe! ¡Qué país! ¡Qué país! ¡Oye, general! ¡Ruma muy bien! ¡Allí van! ¡A la carga! ¡A paso redoblado... ¡Más! ¡Adelante, bestias! ¡Coronel! ¡Ya lo tenemos enfilado pa'l pantano! ¡Bien, compay! ¡Epa! ¡Han desaparecido! ¡Alto a la marcha! ¡Columna... ¡Media huerta! ¡Enflafad los cañones! ¡Fuego rasante! ¡Más rasante! ¡E-e-e-e-existencia! Pepe, tú y Pico se quedan a tirotearlo. Nosotros... ¡Nos vamos! ¡Araña pelúa! ¡Fuera araña! ¡Silencio! ¡Tratad de dormir! Siga el parque. ¡Dos heridos de bala! ¡Vente, contuso! ¡Nueve alucinados con fiebre! ¡Trenta y dos con diarrea! ¡Este... ¡Trenta y tres, diría yo! ¡Agua! Ya me temía yo que este lugar no era el más apropiado para hacer pernoctar a nuestras huestes. ¡No se preocupe, general! Yo le garantizo que con la hartísima morada de nuestra siempre heroica tropa... ¡Eso es lo que se merece! ¡Morir aquí en el pantano! ¡Infelices! ¡Fuera, mosquitos! ¡Apagad las hogueras! ¡No os dejéis provocar! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Clarad bayonetas! ¡Ya, tío! Solo tratan... ...de que nos fallen los nervios. ¡Agua! ¡Qué país! ¡No se preocupe, general! Al amanecer, los vamos a hacer fufo de plata. Los gallegos no se bañan. ¡Tu abuela, mami! ¡Vengan de frente, como los machos! ¿Dónde tú estás? ¡Aquí! ¡No os dejes provocar! ¡Tratad de dormir! ¿Dónde tú estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Papé y Pico los tienen soplados! Buenas noches, coronet. General, buenas noticias. ¡Añ... A sus órdenes, Excelencia! ¡Adelante, soldados! ¡No os dejéis provocar! ¡Tratad de dormir! ¡Aveguedles lo que eres! ¡Adelante, leones hispanos! ¡Apasos, redobados! ¡Mosquitos, cabaleones! ¡Aquí! ¡En campaña de verano, eh, compay! ¡Arriba, chico! ¡Au! ¡Si, 30! ¡Aquí! ¡Gracias!